¿Quién quiere algo, mamita? Bueno, comiencen a mirar hacia arriba y cuenten cuántas casas no tienen columnas. ¿Cuántas casas no tienen columnas? Es matemática. ¿Cuántas casas están así? Téngame que yo la tengo. Observen cuántas casas no tienen columnas. De tres y cuatro pisos. Allá en esa casa grandota de cuatro pisos vivía mi papá. En algún momento. Sí, la que tiene columna en este momento. ¿Una abertura para arriba? Claro. Bueno. Bueno.